Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela y el día de hoy les voy a enseñar a cómo podemos transformar miren una imagen que contenga texto pero pasarlo a Word y esta vez solamente en texto o sea ya no en imagen sino sólo texto esto en realidad lo podemos hacer con el mismo Word sin utilizar ningún otro programa, vamos a hacerlo de la siguiente manera miren lo primero que tenemos que hacer es insertar esta imagen a nuestro Word, abrimos Word nos vamos acá a la pestañita insertar un clic acá nos vamos a imágenes y vamos a buscar la imagen según donde le tengan guardada no yo le tengo en escritorio voy a dar un clic acá le voy a dar en escritorio y la imagen a ver lo tengo por acá a ver a ver a ver donde acá lo tengo la imagen, dos veces clic miren se acaba de insertar le voy a hacer un poquito más grandecito si gustan le pueden recortar miren dos veces clic y le damos acá y recortar ok un clic acá recortar donde dice un clic bien le vamos a recortar miren los espacios que sobran que no me interesan tal y como estamos observando y un poquito podría ser ahí no o solamente hasta abajo luego de eso un clic afuera y con eso la imagen y hasta más cuadradita se podría decir no ahora sí lo primero que tenemos que hacer acá es guardarle en pdf ok miren nos vamos a la pestaña archivo un clic nos vamos a guardar como y nos vamos a examinar ok un clic en examinar de acá le buscamos o le guardamos perdón donde quieran yo lo voy a guardar en escritorio y acá en tipo le vamos a poner pdf ok acá le vamos a poner el nombre un nombre que se acuerden obviamente voy a poner trabajo en pdf por ejemplo no para acordarnos trabajo en pdf le doy en guardar le estoy guardando ojo en escritorio en guardar y listo ahora miren ya está en pdf ahora lo que voy a hacer es abrir otro word ok vamos a abrir otro word y lo hacemos de la siguiente manera abrimos otro word documento en blanco bien vamos a ir acá a la pestañita miren para transformar de ahora en adelante cuando ya está en pdf lo podemos lo podemos hacer de tres maneras distintas esa es una miren vamos a ir a la pestaña vista un clic en vista vamos a ir donde dice esquema un clic en esquema y vamos a ir donde dice mostrar documento un clic acá mostrar documento y le damos en insertar un clic en insertar y acá vamos a buscar el pdf que acabamos de crear no a ver acá está miren trabajo en pdf dos veces clic me va a saltar esta ventanita le doy en aceptar espero unos cuantos segundos le doy donde dice miren cerrar vista de esquema un clic acá y quiero que observen que acá yo ya tengo el texto miren ahora si está en formato texto pero hay partes de la imagen que a veces no se logra convertir no eso lo pueden eliminar suprimir suprimir y miren como ahora tengo mi texto todo miren todo en texto ok nada en imagen bien esta es una forma la siguiente miren la siguiente forma también lo pueden hacer muy fácilmente que se está miren voy a cerrar estos documentos para no confundirnos ok le voy a cerrar todos y acá lo tengo miren acá está documento en pdf a este le arrastró al word ok le arrastró acá miren lo llevo acá o sea al icono con el que abren el word ok lo arrastró acá miren me va a abrir le doy en aceptar espero unos cuantos segundos y nuevamente tengo acá el texto miren todo en texto ya no en imagen ok lo que sobran como esto simplemente eliminen lo no hay ningún problema eliminen lo para que no les estorbe bien este es el segundo método el tercer método más fácil aún también lo pueden hacer de la siguiente manera acá al trabajo en pdf le dan clic derecho le damos a abrir con y tenemos que buscar miren tenemos que buscar acá el microsoft word entonces le damos elegir otra aplicación esta es otra forma se podría decir de abrir el pdf con word no con el clic derecho le damos en más aplicaciones y buscamos por acá el word a ver debe estar acá acá lo tenemos miren acá está word aceptamos esperamos unos segundos le damos en aceptar miren a veces se demora un poco como está como está pasando ahora no eso es normal tenemos que dejarle todo el tiempo suficiente para que word te pueda transformar de pdf a word y después de unos dos minutos miren nuevamente tenemos la imagen transformada en texto bien y esto prácticamente sería todo si tienes alguna pregunta comenta en este vídeo para poder responderte conmigo será hasta acá no te olvides de suscribirte al canal el tío tec nos vemos hasta la próxima y